Gory Trader, fundadora de la Academia Trading United Mentoring. Hoy en día enseña a miles de alumnos a vivir del trading, sin invertir su capital en los mercados financieros. ¿Cómo están? Bienvenidos a la operativa del 3 de enero del 2023. Feliz año para todos, espero que la estén rompiendo, que te estés poniendo metas claras para poder alcanzarlas este año y que juntos con tu familia puedan ir a un siguiente nivel y como familia puedan soñar. Se vale soñar, pero sobre todo trabajar por esos sueños. La operación del 3 de enero te la voy a explicar acá. Como podrás observar, entré en un evento de vela hormiga. La vela hormiga lo que nos dice es, estás a mitad del impulso o de la tendencia en la que vas. Y yo acá entré un poco después de la vela hormiga, colocando un stop loss de 15 puntos, 300 dólares de riesgo, con un contrato. Yo siempre empiezo con un contrato. Si la operación se pierde, en este caso yo perdería 300 dólares en una cuenta de financiamiento de 150 mil dólares. Recuerden que nosotros no operamos con nuestro capital. En mis entrenamientos te entrenas para ir a poder ganar estas cuentas. Vean, una vez que ya estoy segura, añado más contratos, la operación va avanzando. Paso número uno, vas reduciendo el riesgo. Aquí ya tenía cuatro contratos adentro. Y si ustedes observan, el punto rosado es el segundo punto de entrada con tres contratos más. Entonces, una vez que la vela va avanzando, tú te vas moviendo juntamente con el movimiento. Entonces, stop loss, vean cómo lo bajo ahora al punto de entrada. Si la operación se regresa, yo no voy a perder nada porque los cuatro contratos ya estaban en break-even. ¿Verdad? En este caso, observa, yo ya estoy en break-even con cuatro contratos para que cualquier cosa que pase con la operación, yo no pierda nada. Dejo que la operación se desarrolle. Ya estoy protegida. Tengo que dejar que la operación haga lo que tenga que hacer. ¿Verdad? Y yo voy acá en la segunda vela después donde ingresé otros tres contratos cuando veo que sigue avanzando la vela y me muevo con todos los contratos al punto de entrada donde añadí los últimos contratos. Es un scalping agresivo, es un scalping que yo hago en donde voy entrando. Primero entro y veo que todo esté bien. Si todo funciona bien, voy añadiendo. ¿Verdad? Es una operación de seis minutos, ocho minutos, donde me gané dos mil dólares. Entonces, después de que cada vela se termina de formar, yo coloco mi stop loss, mi break-even. Si ustedes se dan cuenta, voy jugando con él, arriesgando, evitando el riesgo, ¿verdad? Y asegurando las ganancias que puedo, ¿ok? Entonces, una vez esta barra se termina de formar hasta lo último. Ahora, si ustedes observan, tres barras de donde ingresé y luego da otras tres barras y termina el movimiento. Y este es el movimiento final que nosotros observamos, el punto en donde yo salí, puedes observar tú acá. Este es, vamos a contar las ganancias. Primera barra, bajista, segunda barra, tercera barra, cuarta barra, a la baja. ¿Dónde entro yo? Yo entré aquí por primera vez. Aquí, pudiste haber entrado tú, que estaba muy bien. Yo abrí mi gráfico tarde. Por lo tanto, después de que vi el movimiento, yo quise ingresar aquí, ¿verdad? Entonces, esta es mi primera barra. Cuéntala. Una, dos, tres barras de ganancia hacia la baja. Por eso es que te sirve, esta vela hormiga te marca la mitad del movimiento en el que vas. Y luego aquí tenemos un fuerte soporte en donde tú pudiste haber colocado tu take profit aquí, ¿verdad? Yo tengo diferentes formas de tomar ganancia. La primera es, tú puedes tener una meta de ganancia entre 300 a 500 dólares al día. Puedes tener otra meta que es irte por tres velas grandes después de donde ingresaste, ¿verdad? Y aquí puedes tomar ganancias en soportes y resistencias. Cuarta, cuarta regla por acá para tomar ganancias después de un pullback. Entonces, hay varias formas que les enseño en el entrenamiento. Pero esta es la operación de hoy. Para cuatro barras después de donde nos marca por acá la mitad de la tendencia, ¿ok? Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle like y estamos próximos a iniciar entrenamiento el 16 de enero. Y el rating en vivo empieza el 16 de enero. ¿Ok? Así que recuerda que el 5 van a cambiar. El 5 de enero cambian todos los precios. Aprovecha los precios de descuento. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!